El servicio secreto de Call of Duty Mobile está en búsqueda de operadores altamente calificados para resolver el misterio alrededor de la nueva temporada. ¿Serás capaz de completar esta misión? Equípate con el nuevo armamento y mantente encubierto porque eso está por comenzar. No te pierdas el nuevo loadout. ¡Suscríbete al canal!